¿Alguna vez has querido ser protagonista en tu propia aventura? ¿Enfrentarte a las hordas de Trasbos en minas de Moria? ¿O sobrevivir a un mundo de traiciones y leyendas como Tyrion Lannister? ¿O quizá emprender un viaje con Viral de Rivia y cantar sus hazañas? Hola, soy Isaac, yo soy Marcus y yo soy Devon de la Asociación Cultural Softcom de Barcelona y del grupo del ARP Parabrum y estamos aquí para hablaros del ARP. Bueno, antes que nada, antes que hablar del ARP, hablemos del rol, ¿no? En este caso diríamos que el rol es una interpretación, ¿vale? que se hace a la hora de un universo ficticio en el cual encarnas a un personaje y, bueno, pues interpretas con los demás compañeros y creáis así una ficción colectiva. Exacto, y el rol no está solo vinculado a lo que vendría a ser la mesa. Cuando estás haciendo airsoft, en algunos ejemplos más técnicos, cuando haces así, pues más rollos missing, también estás haciendo el rol. Incluso en un escape room, también estás roleando. El hecho de estar encerrado en una habitación, tú ya sabes que cuando tú llames te pueden abrir la puerta, pero por la experiencia, tú olvidas esto y aceptas que has de escapar. Y sí, es un simil, realmente no vamos a hacer ni escape rooms ni misims, pero creo que ayuda a entenderlo. Como si estuvieras asumiendo un papel en una situación determinada. O como jugar a las casitas de manera profesional. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, ahora que ya hemos decidido, definido un poco, ¿no? Lo que es el rol, básicamente, digamos que el lar, o llamado rol en vivo aquí en España, y en países de la red. ¿Qué también está la sigla? Bueno, en inglés, live, action, roleplay, sí. Sí. Básicamente es llevar toda esta ficción y todas estas aventuras que se viven en la hoja, o en el papel, en este caso, en juegos de mesa, pues llevamos a llevarlo a la acción real, ¿no? A la acción, al mundo exterior. Y podríamos decir que es... Tiene un montón de variantes, ¿vale? Tenemos tantos como juegos de error, podríamos decirlo, en el cual, pues bueno, puedes encarnarte en un personaje que esté en un universo de The Witcher, o bien... Ciencia ficción también. Ciencia ficción. Hay los dos, digamos, los dos polos de la fantasía. Sí, cualquier tema de ficticio, pues, puedes abarcar una determinada de rol. Sí, sí. Abarcan un montón de contenido. Entonces, tipo... Larg de fantasía medieval, como post-abocalíptico. También con temas de ciencia ficción, se ve punk. Hay muchos géneros, hablando claro. Después hay gente que también se ciñe a lo histórico, y roles que son más de salón, más de intriga, así, más rollo, pues, de misterio. Hay un modelo. ¿El azul, por ejemplo? Muy cierto. Entonces, lo que sí que se ve más, en general, es el tipo de rol, así, de fantasía medieval, de espada y brujería clásico. Entonces, ya que hablamos de espadas, hablemos un poco de tipos de rap que hay. Podemos encontrarnos, a grosso modo, a tres tipos de raps. Uno, que es el plenamente interpretativo, ¿de acuerdo? Que es aquel el que, generalmente, suele ser un rol que es más un evento social, ¿no? Un mercadillo medieval, en el cual, pues, diferentes mercaderes y personajes, pues, deambulan e interactúan entre ellos con el mínimo, los mismos casos de violencia, a la hora de combatir, ¿no? Tenemos los raps, que son plenamente combativos, o también llamados wargames, juegos de guerra, en los cuales, pues, son varios bandos, en los cuales se inventan una batalla a gran escala o a pequeña escala, y el cual, la importancia de la interpretación radica plenamente en el combate. Y tenemos los mixtos, que es una mezcla entre los dos, por así decirlo, ¿no? Tienes tanto rol social como batallas interesantes y llenas de retos. Y yo diría que eso es lo más, lo que más vemos, en plan, los roles en vivo más grandes a nivel europeo y mundial son, pues, este sistema mixto que puedes encontrar cosas muy sociales, y, por el otro lado, puedes encontrar, pues, la típica batalla del final del evento que vas y te metes. ¡Hostias! ¿Por ejemplo? Entonces, bueno, nosotros en este caso en Parabellum sí que estamos interesados en hacer un LARP mixto, ¿vale? Porque entendemos que da la importancia de todos los campos, ¿de acuerdo? Y, en especial, bueno, pues, puesto que hay combate, hay diferentes también, dentro del mismo LARP, diferentes tipos de combate, o cómo se lleva o role a un combate. En ellos son el por honor, el por puntos, o por vidas, también llamado, y el mixto. Y mi compañero de uno explicará el de honor. Vale, el de honor intenta explicar con una forma pues más realista posible la situación que sí que me da en ese brazo con una mano cortante, pues, yo o roleo que me han hecho un poco de pito, ojo, lo que sea. Y si me rompen la costilla con la maza, yo roleo que se me ha rotado la costilla, me agarro, me tiro al suelo si hace falta, y todo lo que va con ello. En el sistema de puntos, pues, uno tiene una cantidad de vidas base y se va sumando en cuanto, pues, gambesón, armadura, y se va sumando así. Se van sumando vidas, ¿no? Sí, es como puntos de daño. En función del material, pues, más vidas tienes. Y cuanto más de los vidas que te quedan, representa que más ser y los stars. De hecho, diría que es el sistema que más se parece al tema videojuegos y rol de mesa clásico. y en los wargames creo que también es uno de los que más se lleva. Sí. Aunque, bueno, depende el estilo, pero claro, es que si te pones a contar vidas en medio de una batalla gigante contra orcos, contra tal, la gente, pues, se despista mucho también, ¿verdad? Ya nos pasa a nosotros a veces en pequeños narps. Y bueno, ahí está el mixto. Y en este caso es la mezcla entre los dos. Tienes vidas y, a la vez, cuanto menos vidas tienes, más vas roleando las series, ¿no? Sobre todo las series que te vas infligiendo. Si te dan el brazo o la pierna. Es una combinación de ambos, como os he comentado anteriormente. Y está muy bien para aprender. De hecho, queremos, pues, interventar esto como lo primero y lentamente ir tendiendo hacia el... El sistema por honor. Sí. Sí, sí. La idea es que, bueno, intentar mejorando sobre todo la gente que empieza, enseñarles cómo funciona el roleo, porque sí que es verdad que muchas veces la gente da mucho aporte pues a rolear. Sí, es complicado. El hecho de meterse en la carne de otro personaje es un poco extraño al principio, pero cuando te pillas el gusto realmente tú puedes pasar Sí, requiere algo de experiencia y entonces ya es algo que sale de ti. Y de hecho, esto es parte del proyecto de Parabellum. Ahora mismo estamos haciendo pues varias actividades, mini roles, para romper el hielo. Que la gente pruebe que vaya experimentando, que cuando vayan y les digamos tienes que rolear que no sea un no sé qué hacer. el blancazo, ¿no? Exacto. Bueno, también es verdad que nosotros tenemos el problema, por así decirlo, que lo hacemos en un sitio completamente público. Cierto, muy cierto. Entonces, claro, mientras te estás pegando, restando con otro de un ajuste de cuentas, vas a lo mejor una ancianita por al lado y se te queda mirando y a ti, pues, no sé, a veces a mí me da como hasta vergüenza. cada vez complicado, pero bueno, mira, es parte de... También hay gente que nos mira sorprendido. Sí. Hombre, a ver, claro. Pero es un poco eso, que a veces uno, con sarroleando, tiene que olvidar lo que queda alrededor. Claro, siempre uno intenta hacer la experiencia lo más realista posible y todo el mundo pues, colaboran en eso. Cada uno se hace su atrezo, muy bien hecho, no sé qué, no sé cuánto, pero hay cosas que a veces sí que, me estoy siguiendo un poco al tema, pero a veces hay cosas que no sé si no se escapan, en verdad, a veces hay parte del ambiente que, si por supuesto, no se puede vivir en una fotografía. No, pero bueno, se pueden... hay labs que se hacen en lugares localizados explícitos para ello, como puede ser, por ejemplo, la Feria Dragon, que se hace en Cádiz, si no recuerdo mal, y que en este caso hay un recinto de algunas hectáreas de distancia que lo tienen reservado, es muy grande y que no hay ningún edificio moderno. Así que eso, quieras que no, ayuda un montón a meterte en la red, sobre todo porque ya hay gente que lo vive mucho y ya cuando... Esto es como comer, es como comer, todo es empezar, ¿no? Entonces, ya en cuanto uno empieza a rodear y ya te viene otro rodeando, ya estás... estás con una salsa que es mucho más fácil, cuando todo el mundo se le ocurra, que entras de frío. Yo siempre lo he dicho que el rodeo en vivo es una cosa que lo hace todo el mundo. Si cada uno no rodea bien y se esfuerza, ese ambiente y esa credibilidad no se crea. Y es algo muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. Y bueno, creo que estamos buscando en un softcombo Barcelona para ver en un especial a gente como nuestro compañero, que es relativamente nuevo en el lar. Exactamente. Y bueno, explicamos un poco qué tal. y a ver, no es que haya podido practicar mucho debido a la situación en la que nos encontramos, pero sí que es verdad que he tenido buenas impresiones de esta situación y sí, pues es una cosa que anima mucho a tirar para adelante todo lo que es Parapelum en general. Pues bueno, un poquito hasta aquí habíamos preparado, la verdad. No sé si tenéis algo que comentar o alguna idea que tengáis para compartir. Bueno, la idea era esta, era explicar un poco lo que es el lar porque hay mucha gente que ve en nuestro Instagram y en nuestras redes no sé qué de lar, pero seguro que hay espectadores y gente que nos sirve. Y realmente gente que está desinformada. Entonces, desde aquí podemos ofreceros un punto de vista más sencillo y ya de paso pues si os queréis unir pues podéis ser participes de ello. Bueno, y también sobre todo si ya venís de un mundo como puede ser soft combat, ¿no? O incluso en representación animal, Sí, quizás si te gusta rol de mesa o te gusta la fantasía medieval o los videojuegos. Es un atractivo el hecho de poder jugar a rol pero en verdad porque, claro, intentamos acercarnos según que juego sí que hay un poco de margen de escoger y tomar un rol pero esto ya es llevarlo a eso. Bueno, estamos y al fin y al cabo poder vivir esas aventuras muchas veces que a veces en la imaginación, ¿no? Después de ver la película del hobby, del Señor de los Anillos o jugar a ver el juego, esto no es la serie, creo que además no desea alguna vez vivir en ese mundo aunque sea solo por las cosas fantásticas y épicas que suceden y poder vivir esas aventuras acompañado de la gente que realmente disfruta tanto como tú, pues ¿qué crees de día? A mí la verdad es que es lo que me gusta de la semana. Y bueno, en este caso pues creo que por ahora ya estamos. Sí, creo que fue muy pronto para acabar el vídeo, pero bueno, pues esto, cualquier duda o cualquier cosa que queréis que nos hemos dejado en el pintero lo podéis poner en la caja de comentarios, ¿vale? Para, o decir, pues mira, yo creo que el LARP o el rol en vivo es otra cosa. O para mí, pues mira, pues justamente el LARP social pues no me gusta porque a mí me gusta dar de hostias con una espada. Entonces... Bueno, dejad vuestras propias conclusiones y pertenciones en vuestros comentarios. Y si tienes alguna duda o algún comentario así, pues dejadlo por escrito porque pues hace un tiempo hicimos un vídeo respondiendo preguntas y estaría bien hacer otro. O sea que sí, dadle a los comentarios y... A muerte. A muerte. Exacto. Entonces, nada chicos, que vaya muy bien. Un saludo desde Parabeno y nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo. Chao. Adiós. Grabando. Hola, soy Isaac. Tienes que esperar unos segundos. ¡Ah, joder, puta! Me voy a hacer cortes. Que son aquellos en los que generalmente es todo mucho más urbanita. La aquí nuestra doña... Doña Vela. Un... 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 Un atacante improvisado. Vale, espérate, espérate. Incluso... No, pero podemos dejar. Claro. Gracioso. Sí. Vamos a pasar nuestro técnico. Viendo en popa toda Vela. Exacto. ¡Puera, bueno! Se va, se va. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Está grabando. Qué bien. Lo he dicho. No, no. No, no. Pues nada. Eh... Seguiremos. Porque... ¿Habéis visto las nuestras...? Venga, otra vez. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Esto ya es un ataque... Espera. 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 Eh... Te echamos la mano. No, no, no. No tenemos. No tenemos tomas falsas. Ya, eh. Alimenta. Aprovechamos. Tengo una toma falsa y vemos. En el rica. Un rico trago de este mejor eje. Mágico. Hasta vuelta. No hay nada. Casi oso. ¿Está grabando? Sí. Llamada. Sí. Sí. Hostia. Ahora está utilizando un dispositivo así desconocido para... Sí, sí, sí. Es un colegio. Íh, sí. Qué malo. Si es. Ahora... No lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer. Ah, qué malo. Es que ya hace tiempo que no lo hago. Estoy cansado. Pero yo no la歯iste. Je, je. Se te asuman las... Se te asuman las trimpas, amigos. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. ¿Tiene una cara como la corremia? Sí. Has usado casas muy ligeras para hacernos. Igualmente llevamos. Ojo con sacar a la señora, eh. Sí, casi igual. Buenas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuarta, cuarta, cuarta. Llevamos por lo abromado. Dos meses, ¿eh? Y... con tres. ¡Bien! ¡Bien! Tienes capán a guarro. ¡Bien! . Lowerloj. . . . . No, 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 no. No ha sido una masa en la postura, ¿no? No. ¿Una masa con lo que pesa? No. De hecho, la masa, lo más recomendable es que la buche el otro. ¡Ah, menuda kit, tío! Así es. Entonces golpeas, golpeas y cortas. ¿Se pesa la cabeza? Sí, sí, sí.